Bonito día. En Colombia existen más de 1.800.000 empresas, de las cuales el 75% son pymes, que prefieren contratar asesores independientes por prestación de servicios que vincular a prevencionistas de planta. También en nuestro país se han expedido a la fecha más de 172.000 licencias de salud ocupacional, pero 60.000 de esas fueron entregadas a técnicos y tecnólogos, lo que significa que el mercado está demandando a muchos más profesionales que presten servicios independientes de asesoría, de seguridad y salud en el trabajo. Soy Ninfa Vega y llevo 8 años dedicada como consultora independiente, logrando hoy constituir un negocio que es exitoso, rentable, que me aporta valor y que me permite la calidad de vida que deseo. Y justamente es eso lo que quiero para ti, porque tengo un mantra personal. Si a ti te va bien, a todas nos va mejor. Termina tu registro en esta página y participa de la primer comunidad en Latinoamérica de mujeres asesoras independientes de seguridad y salud en el trabajo que quieren, gracias a su pasión por este tema, tener negocios exitosos, rentables y que aporten valor. Muy bienvenida.